Perros y humanos se dieron cita en las costas de España el fin de semana pasado. Todos participaron en un torneo de surf. El evento tuvo como objetivo promover la adopción de mascotas, demostrando que entre animales y personas se puede desarrollar un vínculo especial. Sobre sus tablas, los peludos rompieron las olas en medio de aplausos de los asistentes. UNO TV, información útil.